Se quedó a 2 segundos del World Record y fueron 18 minutos, que básicamente es 18.48. Posibilidad de World Record probablemente muy alta, si hace todo bien, y es World Record Hype, aunque nos vaya a reventar los oídos. World Record Hype! Y esperamos que salga la cosa bien al runner. Empieza, por favor, para que caigáis en sí la canción. Vamos a guardar silencio unos segundos, solo para que caigáis la canción. Así que, silencio por favor, pero bueno, cuando salte las cinemáticas. Bueno, una vuelta a repetir, no pasa nada. Ya está, suficiente. Vamos a tapar lo máximo que podamos en la canción por vuestro bien. Somos buenas personas. Bueno. El World Record es el mismo PB que tiene el runner ahora mismo, que son 18 minutos, 48. Sí. Actualmente, no hago el record con firmeth, pero si sale todo bien, probablemente, si no tiene muchas caídas, es un World Record. Bien, en el RAM va a pasar por tres mundos, en concretamente hay más. Pero por los tres mundos que va a pasar, porque es un N%, lo único que tiene que hacer es acabar la historia del juego. Lo que sería una historia tipo Tony Hawk con quest, como veis, de seguir, hacer X puntuación, batir X records, ahora lo veréis. Es el Rey de Om, como estáis viendo ahora mismo. El siguiente es Tarzan. Y por último pasa por el de Toy Story. La verdad, que los escenarios están bastante bien diseñados. Es algo que la verdad me ha sorprendido del juego, yo pensé que iba a estar muchísimo menos cuidado para ser un juego así y tal. Y... ¿Veis como hay personajes emblemáticos de las sagas y que los escenarios se integran bastante bien a nivel de estar con el skate? No es algo que digas tú, es horrible. También durante una parte del RAM va a cambiar de personaje que va a ser en el resto de fases, o sea, en la de Tarzan. En los otros mundos, literalmente. Y en Toy Story, manejaros la idea. Pero tienes que, como, sentarte ahí, mirándolo. Es, eh... A ver, concretamente el nombre, ¿vale? Entonces, dos segundos que os la pongo. Os voy a poner el nombre, si queréis, la buscáis. Y la veis. No os lo recomiendo, pero bueno, si queréis ser masocas es vuestro problema. Sí, vamos, pero el soundtrack son unos... Realmente creo que son treinta y algo segundos, o cuarenta en ese caso. Pero se repite una y otra vez. Sí, sí, a ver. Porque literalmente ha puesto esa opción. La canción no es muy buena, pero el tema es que es la canción cortada y se repite a dos por tres. Y Google, y Google, y Google. Parece que este es un alabador. Arriba, vamos. Se supone que la canción debería sonar cuando llega esa parte que es cuando hace ese desafío, ¿verdad? Sí, a ver. Realmente sí. O sea, las canciones, como es un juego tipo Tony Hawk, las canciones van por zonas, entre comillas, y como veis, hay una buena variedad. O sea, es más, tiene canciones tipo bastante punk y no está mal. Es, es locura. Y un lo que hace Skater, Lil Romeo, que es el cantante de la canción. Ahí está. Tenemos a Lil Romeo. Y ahí me parece que volví otra vez a lo del rey león, ¿no? Sí, sí. Sí, eh... Se fue al cementerio de elefantes. Y como veis, es una fase totalmente distinta y no tiene nada que ver con el anterior. Las llenas. Y mira, ahí tenéis al... ¡Scar! ¡Scar! Sí, probablemente... A ver, aparte de que puedes verlo... Cuando se acabe la retransmisión, ¿vale? Puedes verlo después en Twitch. ¿Vale? Sé qué tal. Probablemente se suba a YouTube. Y si no, ya te digo que los highlights van a estar aquí, como hubo de la Marathon de la CDQ y de la anterior. También me gustaría decir que, como veis, el juego es también muy técnico. No podemos comentar nada a nivel de glitches porque es simplemente técnico. Esto es un Tony Hawk. No aporta mucha cosa. Y ya está. Tío, ¿tú quieres comentar algo? Que creo que me estoy acaparando el stream. No, no te preocupes. Tienes más experiencia de eso y es lo que cuenta y tal. Yo creo que dice no. Es que, sobre todo, comparándolo con el... Bueno, con Subibi, no. Realmente con el run que hizo en aquella Marathon, que fueron dos segundos más lentos que Subibi. Joder. La verdad que le está yendo bastante mal ahora. Por lo menos en esa parte, pero... Más no recuerdo... Por aquí después hay una zona de helado o algo así. El tío se cayó como tres veces o algo así. Y por eso es tan fácil que se haga el World Record. Exactamente. Tiene mucho margen. Dar Cumplea. No te preocupes que tiene margen. Para hacer el World Record, gordo. Pero gordo. Ahora mismo yo supongo, si no la caigan en el resto del run, sería un tiempo muy parecido o con suerte batirá Subibi. Mira, también me gustaría comentar, después de este... La verdad es que lo gracioso es que es de Disney, ¿vale? Y lo gracioso es que hubiera un nivel de la sirenita, porque después toca la sirenita y sería una forma de... Ah, pero es que en el fondo marino. Hostia, sería divertido. Con una burbuja mítica, casco así, burbujero, raro. No me dirás que no. Aparte de que visualmente debería ser precioso. Pero bueno, es una pena que no haya ese tipo de sirenas. Y como ves, aquí lo que tiene que batir es la puntuación. Y bueno, está haciendo un combo lo más rápido, lo más... Salto manual, salto manual, salto manual para subir el contador de combo y bueno, tener una puntuación mínima. Me llama la atención de ese nivel y en realidad creo que todos repiten la misma secuencia. Pero la hiena hace lo mismo. Sí, y así de todo el rato. Pero bueno, nos pregunta Zaki cuál es el PBI y cuál es el World Record. Realmente el PBI y el World Record es lo mismo. Son 18 minutos 48 segundos por ser, ¿no? O sea, que es el runner que está actualmente raneándolo. Y ya está. Y como veis, hay que decir que este bloque, vale, se llama Disney Extravaganza. Bueno, en italiano, barra inglés, algo muy raro. Disney Extravaganza. Y se empieza, lo que se empieza supuestamente con este juego. Aunque después lo de Extravaganza se va a tomar por saco. Porque después viene la siguiente, que es un juego, vale, si no es un juego muy habitual, pero es un juego que está bien. Ya lo veréis. Y después ya vienen juegos bastante normalitos. O sea, no viene nada que digas tú, oh Dios, esto es raro. No, no, el más raro es este. Ya está. Y lo peor es que, a ver, puede parecer un juego malo, ¿vale? Puede parecer un juego, pero realmente no lo es. O sea, tú imagínate que le das a un niño pequeño que te dice, Ah, no, cómprame un Tony Hawk. Y los Tony Hawk creéis que no, tenían sangre, tenían ciertas cosas que realmente para un chaval pequeño no. Pero ves este juego y dices, ¿por qué no? Llegamos a Tarzan ahí. Ahí tenemos a Tarzan. ¿Tienes por ahí apuntada la fecha del lanzamiento del juego? Sí. El señor de las anotaciones. No la conozco, por eso te digo. Mira, el juego salió en 2003, tanto en Europa como en América. Salió para Gamecube, para Game Boy Advance, para PlayStation 2 y para Xbox. Ahora me dices, ¿cómo se veía el de Game Boy Advance? A saber, o sea, a mí me da miedo. A saber, a saber. El world record del que pasa Nen, madre mía. ¿Ha jugado ese juego alguna vez, Riker? ¿Cuál? Al que pasa Nen. No, gracias a Dios no. Es que, mira, Disney extravaganza, ¿vale? Empieza el bloque con este. Después va la sinita. Después va Chip and Dale, The Squid Rangers, ¿vale? Que es un juego que totalmente recomiendo ver. Es súper divertido. Es una de mis series de la influencia. Que es Chippy Chop, ¿vale? Rescatadores. Después va Back Tales, que es un clásico, ¿vale? Y después ahí hay uno, el Maui Mallard, ¿vale? Que es un juego que... Bueno, es un poco... Es un poco raro, pero tampoco es una dech. Como veis Tarzan, en vez de llevar skate cuando va por las ramas a grindear, lo que hace es con los pies. Es el amo. O sea, debe tener unos callos en los pies que le gustó. Ya ves. Y bueno, ¿qué? Decidme por el chat y si eso por el hashtag. ¿Qué? ¿Qué? Básicamente, ¿qué mundos os gustaría haber visto en este Disney Skateboarding? Porque yo, la verdad, a mí me gustaría ver un mundo de Aladdin y un mundo de la Sirenita. Por mucho que no le tenga mucho precio a la película de la Sirenita, yo creo que, o sea, deberían ser mundos preciosos en el cual poder aprovechar el juego. Por cierto, no sé seguro si lo ha conseguido. Lo que viene siendo lo de romper los platos, es lo que no sé seguro si lo ha conseguido. Porque los de las mesas superiores no los ha tocado, pero... ¿Has le haya contabilizado? Sí, probablemente, sí. Como veis, ahora sale lo que sería el... Entre comillas, el jefe de zona. Sí, bueno, Clayton, pero... Entre comillas. Bueno, realmente lo único que te... Sin mal no recuerdo haberlo leído, era... La misión es... Bueno, la misión es... El trial S como si sea en despertarle... Pues pasando por encima de las cacerolas y eso. Sí. Concretamente. Me tiene que ir haciendo skate. La verdad es que sería... Espectacular, sí. O Blanca Nieve, sí. Que son esas bolas, yo. Joder. Es fruta. Madre mía. Mira, por Twitter nos dice Zank... Decir técnico no fue la mejor idea. Recordando Tonkin con Cat Trick. Hasta ahora. Tiene que traer esa pieza más a mi atención. Bueno, a ver... Si lo comparas con Donkey Kong Country... Podéis alucinar. Pero bueno, a ver, Donkey Kong Country... Si es con glitch, si no es glitchless... A ver, es técnico hasta cierto punto. Tiene los glitches. Y eso es a lo que me refiero yo con... Aparte de... Cuando yo digo un juego es muy técnico... Quiero decir que... Los glitches... Tiene muy pocos glitches... Y básicamente no los aprovechas. Porque cuando ya empiezas a usar glitches... Aunque sea... Aunque el juego puede ser técnico igualmente... Ahí... No es algo que... Muere. Le he dado un premio a Dalgo por esa... Esa aclaración, eh. No sé si te ha dado tiempo a leerlo. No, no, sí, sí. Ah... El diseñador de ese elefante trabaja en la división de los Assassin's. Sí. Sí, la verdad es que sí. Sí. Vamos a ver. Estamos en 11 minutos... En la fase final de Tarzan, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Que es la última vez libera a los monitos. ¿Aún puede coger Wall Record? Yo creo que... Va a depender de... Va a depender de... Si sale bien la zona de... Bueno, de activar las máquinas arcades y... El final del rayo. Si ahí no se cae... Yo creo que saca un tiempo muy parecido o lo supera. Esa es la siguiente generación. Exactamente. Vamos a ver. ¿Hacemos un tiempo hace? Sí. ¿Tienes...? En teoría... Ya. Se acabó. Mmm... Como veis el juego es un... Tony Hawk. Es que es un Tony Hawk en todas reglas. Es más... A ver, los desarrolladores, básicamente, fueron los mismos. La productora fue... Bueno, la public... El publisher fue... Activision. La... Y la desarrolladora fue Neversoft. Que es... El estudio que básicamente hizo todos los Tony Hawk viejos. Y... El juego se mueve exactamente igual que el Tony Hawk Pro Skater 4 por una simple razón. Utiliza exactamente el mismo motor. Entonces, es igual como jugar al Tony Hawk 4 pero con personajes de Disney. Sí, hay el Pizza Planet. De hecho, es allí. Sin mal no recuerdo, es allí donde se hace. Creo que es el... Segundo nivel, antes de... La luna o... No recuerdo... Sí, sí. Ahí... Pero sí. Es una especie de luna. El Pizza Planet, sí. Correcto. Como veis, en cada personaje de cada película va a una fase distinta. Eh... Refiriéndose a las etapas de la película. Un ejemplo es que ahora estamos en el cuarto de Andy. Eh... Después... Acabaremos... Con... El malvado... Eh... ¿Era Zurr o Nacer? ¿Era Zurr? No me acuerdo, la verdad, tío. Ni vese los nombres de los malos de la película Toy Story. Bueno, sigue. El malo de Toy Story. Simplemente. El juguete malo. Porque realmente no es el malo de Toy Story nunca, pero... Bueno, el juguete malo, sí. No es una escena extrema, es una escena extrema. Mira el nombre del juego. No, la mecánica en sí siempre se repite igual con los trials de ese juego. O sea, siempre hay uno o dos personajes que tienen que hacer una puntuación determinada. Y bueno, no... Y después otro que siempre se cogerá algo. A ver, pero eso... Eso es de lo que... Es de lo que la gente... Yo creo que es de lo que la gente les quitó de este tipo de juegos cuando empezaron a hacer el modo historia en los Tony Hawks. Es eso. O sea, las misiones se repetían. Y era de palo. Para eso juego al modo clásico que me deja libertad en el mapa. Y me proponen un rato. O sea, es el único modo que tiene este juego, ¿verdad? Mira, me dice Dormenta... No pasa nada, es la edad. Ojalá fuera la edad. Estaría muy mal. Mira, ¿queréis los arcade? Ahí tenéis los maravillosos arcade de Pizza Planet. Bueno, es un Pizza Planet un poco disorsionado del que se ve, digamos, en lo que se muestran de las animaciones, pero sí. Se supone que es. Y por cierto, ¿es el único modo de juego que tiene eso? O sea, lo que tiene es en esta historia, o tiene algo más. No, también, sí. Tiene un modo libre, ¿vale? Como... Como en el Tony Hawk, básicamente. Tiene un modo, digamos, o sea, clásico. Que te deja patear libremente por las fases sin... Sí, vale, vale. Con algún tipo de objetivo. Aunque bueno, el modo historia, realmente, también es bastante libre. Como ves, no hay tiempo. El tiempo te lo propones tú. Y... pa'lante. Eh... 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 El... Según lo que me has contado antes, eh... Bueno, como curiosidad, el resto de los Tony Hawk... Hay alguno que tenga, eh... Eh... Un contador de... Pero... No... O sea, eh... Por ejemplo, el que hay aquí es un contador de fase, ¿no? Imagino que si se acaba el tiempo, habría que repetirla, ¿no? Ni... Eh... 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 A ver, el... Los Tony Hawk, normalmente, en la historia, no te dejan libertad, ¿vale? En el modo historia. Solo tienes normalmente contadores y limitadores de tiempo en torneos, porque normalmente la historia una historia de los Tony Hawk, tienes dos o tres fases. Normalmente son dos, y la tercera siempre es el torneo. Dos fases normales de historia, donde vas a hacer recompensando como ahora aquí... ...tareas que te van dando. Y después tienes la tercera Que siempre es un torneo Y ahí sí tienes un límite, unas puntuaciones y unas reglas Cosa que aquí no pasa porque obviamente No van a hacer torneos entre los mundos Pero Está bien Lo gracioso de este juego Dejando la canción de fondo Que menos mal que no las estáis oyendo Porque es que Te revienta, te taladra el cerebro Te dice, mira, vas a quedarte sin Cerebro Creo que sí, que sí Que ahora sí que el World Record Lo tiene difícil Pues sí Todavía en acabadores le falta un submundo más Sí, pero que le queda un submundo así que No está rip No vamos a declararlo rip porque De repente quizás pase algo Pero casi que sí Lo curioso de este juego Cuando te pones a estudiar Lo vital Es que realmente Por mucho Muy infantil Que parezca ¿Vale? Además me recuerda en ese aspecto Un poquito al Rayman No lo puedo comparar con Rayman ¿Vale? Que después me toca comentarlo Pero Referente a que Es un juego Que se ve visualmente Para niños totalmente Porque es lo que es Un dos de Disney Tal Pero realmente a nivel De ejecución De hacer las cosas No es muy difícil El World Record Estaba en 18-48 Concretamente Así que bueno A menos que haga eso En menos de un minuto Y como veis Estamos en la luna Ya ese es el final Hay una primera fase Sí, sí Luego me refiero Axor Date cuenta Que yo O sea Luego me refiero En algún momento De la SDQ Recordad que es una maratón Que dura De domingo a domingo 24 horas Así que en algún momento Luego Pasará Y luego está El tema de De Bueno De que La maratón Se hace Siempre por caridad Eso es algo Que me gusta Recargarlo Se hace para Médicos Sin Fronteras Y siempre hay donaciones Para incentivar O sea Incentivar las donaciones O sea Yo la verdad Me gustaría Y eso que no me gustan Los runs de los RPGs Que salga El incentivo De Pokémon Con los ojos vendados ¿Cuál? ¿Qué Pokémon exactamente? El Pokémon azul Ah, el azul El azul El Pokémon Si llega a 15.000 dólares Se hace con los ojos vendados Bueno Señores Le quedan Unos cuantos segundos Pero no creo que lo consiga Porque tiene que activar Los campos de esfuerzo todavía No, no creo No creo No, no, no No tiene pinta De que lo vaya a hacer 20 segundos ¿Dónde estás? Well record rip No 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 Pero aún así Creo que Que debería ser Sub-19 o 19 bajo Con suerte Gracias a la 2-way Pero fíjate Sí, es verdad El estilo que tiene Buzz Haciendo ese deslizamiento Es curioso, sí Gracias Gracias Sí Dice Game Time Lil Romeo Pues... Ala, se cayó Mmm Bueno, ahora Rip no lo siguiente Aquí fue Bueno, no fue en su PB Sino en uno de los últimos runs Que tenía grabados Se cayó en ese segundo En la segunda batería Ahí, exactamente igual Exactamente igual Exactamente igual Exactamente de la misma manera Exactamente de la misma manera Y por eso perdió el World Record Que bueno, sigue siendo él el Holder Así que es como Vale, y debería ser tiempo al pillarla Ahí Time Nada, salvamos al mundo Y todos contentos Otro vez Vamos a salvar el mundo ¡Vamos a salvar el mundo! No se pierde en el final Y vais a flipar Porque ese juego por encima Es difícil Dificilísimo ¡Clapas! ¡Clapas! Para el señor de... El Romeo Para el señor Cherno Como veis Hay todo tipo de personajes Todos basados en los universos Aquí no había incentivo ninguno Si no recuerdo mal No, no hay incentivo ninguno No sé, como a lo mejor Con suerte nos enseña Un poco más de la banda sonora No sé, pero... No, no, me da que no Mira, el siguiente incentivo Más cercano Es para el Super Monkey Que es para elegir El personaje No estoy seguro La verdad Debería analizar Todos los incentivos Pero creo que sí Que es el más cercano Pero bueno Hay incentivos de todo tipo O sea, está el mítico Kissy Kills of the Dermials ¡Hasta la dos animales! Y... Sabes Que básicamente está ganando Siempre está ganando Yo... Yo... Yo...